Pero el mosaico revela algo mucho más trascendental sobre las personas que adoraban aquí. Dice que ella dedicó la mesa u ofreció la mesa. Y aquí está la palabra trascendental. Teu Jesucristo. Al Dios o Dios Jesucristo. No al Hijo de Dios. Solo Dios. Esta es la evidencia arqueológica más antigua de que los cristianos vieron a Jesús como a Dios. Este fue el tema de debate entre los primeros cristianos. Tenemos el concilio de Nicea en el 325, donde discutieron la pregunta sobre la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. ¿Qué significa decir que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Pero en qué creían los demás cristianos? Eso es algo muy difícil de tratar de averiguar. Este sitio parece darnos la voz de estas antiguas mujeres cristianas y lo que creían acerca de Cristo. Se lee explícitamente aquí. Teu Jesucristo. Para las personas que vivían aquí, en esta aldea, en el siglo III, entendieron que Cristo era divino. Cristo como Dios. Como Dios, exacto. En definitiva, es un descubrimiento increíble. Hace 1800 años, esta casa ordinaria era un lugar de reunión para un grupo de personas, un grupo de cristianos, cuyos líderes eran mujeres. Él desempeñó un papel en la transformación de Jesús, el rabino, Jesús, el profeta, en Jesús como Dios. Dios hizo carne. Yo diría que es esta transformación la que le ha dado al cristianismo su longevidad. Miles de millones de almas siguieron la enseñanza no de un hombre, sino de Dios. Dios en la tierra.